Bien, muy bien, Julio. Escuchamos a un senador del Frente Amplio de Uruguay que está haciendo declaraciones en este momento con respecto a las reuniones que se están produciendo aquí. Se trata del senador Alberto Cobriel, del Frente Amplio. En los hechos, lo que ha ocurrido es que se dio una situación en Paraguay en la cual prácticamente el gobierno de Brasil, el gobierno de Uruguay, el gobierno de Argentina entiende que no ha sido lo más conveniente para el proceso de integración. Se entiende sin ninguna duda que el juicio político, que se hace prácticamente en menos de 24 horas, al punto internacional le llama la atención. No es de casualidad que prácticamente todos los cancilleres de América del Sur adoptaron una posición relativamente similar y seguramente mañana va a volver a ocurrir esto al momento. ¿No es caer en el mismo error la incoherencia de decir que no le dieron la oportunidad a Lugo de descenderse cuando en Paraguay también no le dan ni un día ni una hora de poder exponer la situación, independientemente de lo que se resolvió? Sí, pero lo que es para nosotros muy importante es que hay un juicio político en muy pocas horas, donde no se dan los tiempos suficientes para que haya la defensa, pero por sobre todas las cosas que no hay ninguna demostración de las acusaciones. Entonces, seguramente cada pueblo y cada país tiene su propia cultura política y su propia sensibilidad política. Los cancilleres de América del Sur han sentido que se está afectando nada menos y nada más que procesos democráticos, que es una cláusula que en el Tratado de Ushuaia se puso a favor, a pedido de Paraguay. A pedido de Paraguay, Ushuaia primero planteó la cláusula democrática. Bueno, quienes plantean la cláusula democrática no la pueden violar de ninguna manera. ¿Y un mes en el sur donde no les prácticamente permiten a Paraguay explicar lo que está pasando? No, pueden explicar todo lo que quieran. Yo no tengo ningún problema en que lo puedan explicar. Pero desde ese punto de vista, yo creo que los cancilleres fueron, dialogaron con el actual presidente Franco, dialogaron con los legisladores que hicieron la acusación al Hugo y tomaron una resolución que seguramente mañana va a ser confirmada. De manera que diálogo hubo, los cancilleres de América del Sur oyeron a los que están en la situación de acusación al Hugo y tomaron la resolución distinta a los que acusaron al Hugo. ¿Corresponde la sanción política? Yo creo que sí, que corresponde la sanción política. No tengo absolutamente ninguna duda. Bueno, muy bien. Escuchamos, Julio, lo que decía el senador Alberto Cobriel, del Frente Amplio, quien estaba haciendo declaraciones aquí a un grupo de periodistas uruguayos. Después nos sumamos nosotros y ustedes escuchaban la postura y los cuestionamientos que le hacía una colega del Paraguay, ¿no? Está claramente el sentido de las preguntas, está claramente establecido yendo hacia el punto de que prácticamente el Mercosur no le estaría permitiendo a Paraguay explicar su realidad política aquí en esta cumbre, ¿no? Bueno, es parte de la estrategia que venimos diciendo que está buscando el oficialismo paraguayo ahora de victimizarse y ponerse en un rol justamente en esa situación, pretendiendo justificar la interrupción del orden democrático en el vecino país. Sí, víctima y no victimario, digamos, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Está claro, incluso en las declaraciones, Julio, del canciller paraguayo, cuando Lugo había anunciado que venía a Mendoza, bueno, de alguna forma haciéndolo responsable al propio Lugo por las sanciones políticas y económicas que pudiera tomar el bloque en contra de Paraguay, ¿no? Y diciendo que Paraguay se sentía de nuevo como si estuviera enfrentando la triple alianza. Entonces, bueno, esa evidentemente es un poco la postura del oficialismo en Paraguay ahora de Federico Franco y de algunos medios de comunicación que toman esa idea para, bueno, justificar una medida que nadie en América ha apoyado, ¿no? En este sentido, ¿no? En el momento no sabemos de un Estado, salvo Estados Unidos, pero no sabemos de un Estado en América que se haya manifestado en apoyo a la figura del presidente Federico Franco y lo que ocurrió con la institución de Lugo. Rodrigo, hace un ratito en uno de los contactos que tuvo Ernesto Peche, creo que con Sergio Macio, contaba que había trascendido la renuncia de uno, en la reunión de cancilleres, de uno de los delegados brasileños por disidencia con lo que se estaba resolviendo ahí. ¿Hay alguna confirmación? ¿Hay alguna...? Sí, la confirmación vino a partir de julio de unas colegas de Brasil que están incluso sentadas al lado del lugar que ocupa Radio Nacional aquí en el Centro Internacional de Prensa. La primera información vino de la agencia Reuters. Ellos reflejaban la renuncia de un funcionario de Brasil, de la diplomacia brasilera. Lo que no está claro es si porque él estaba reclamando posturas más duras del Brasil con respecto de sanción, ¿no? Con respecto a Paraguay o si tiene que ver con alguna otra situación. Hasta el momento nadie nos ha podido explicar las razones concretas de esa renuncia, así que estamos esperando a ver si con el paso de las horas podemos conocer...